pues últimamente la feed de youtube está yendo muy mal y la verdad que desmotiva al personal y es una cosa que me parece muy mal porque encima es que no la arreglan sigue mal y estoy planteando dejar youtube no sé por qué los haters me odian habrá que hacer el crema que hayas por qué no tengo más pero creatividad no sé qué vídeos grabar y tendré que volver a los skyworks de antes y tendré que volver a ver a un abejezo, un bombito, para aprender un poco de él así que tendré que volver a skyworks ya está, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado por fin he encontrado la manera de dominar youtube no 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 no